del proceso de instrucción. Y lo que se dice habitualmente, justicia lenta, verdad que huye. Quiero Mura, volvemos con vos en instantes. Y le pregunto a Martín Tetás, los problemas que tiene la Argentina con altos niveles de corrupción y de impunidad por la falta de respuesta de un sector del Poder Judicial, ¿implican que la Argentina con inseribilidad jurídica no reciba las inversiones suficientes? Bueno, hay mucha evidencia científica de que efectivamente hay una relación entre, por ejemplo, el índice de transparencia internacional que elabora transparencia internacional y el nivel de crecimiento de los países. Y que un país como Argentina, que tiene una nota tan baja en transparencia internacional, comparado con Uruguay o comparado con Chile, por ejemplo, se está perdiendo casi medio punto de crecimiento por año como consecuencia de eso. O sea que efectivamente la evidencia científica sostiene ese argumento o esa hipótesis de que a la Argentina le cuesta, no solamente la corrupción es un problema moral, sino que es un problema económico, le cuesta caro a la Argentina. Guada, tenés un tuit, ¿no? Para compartir con Martín. Sí, un tuit de... Bueno, es un hilo del Ministerio de Economía que acaban de tuitear hablando sobre la deuda. Martín, recién mencionabas que estás cansado que se discuta sobre la deuda cuando en realidad lo que hay que discutir es el déficit, pero el gobierno a tono con la carta de Cristina Kirchner o el posteo de Cristina Kirchner también de hace unos minutos, sigue insistiendo con las diferencias en cuanto a lo que es la deuda de este gobierno, la deuda en pesos y la deuda en dólares. Mirá, dice, esto fue retuitado por el propio presidente Alberto Fernández, el actual gobierno no tomó dólares prestados, por el contrario, en el año 2020 se realizaron dos operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la Argentina un ahorro de 34.800 millones de dólares en el periodo 2030. Y sigue insistiendo en otro tuit, dice, deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a dólares una deuda que se emitió en pesos, se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del Banco Central al Tesoro. ¿Qué opinás de esto? Me llama la atención, no sé de dónde saca los números el Ministerio de Economía, porque cuando uno mira los datos de la deuda, la deuda aumentó en este gobierno, no bajó, no se redujo, mucho menos en esa proporción que está indicando. Los propios datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía desmienten esa afirmación. En segundo lugar, ¿cómo que no tomó dólares si está usando los dólares de las reservas, como los usó Cristina Fernández de Kirchner también para pagar vencimiento de deuda, si fostergó los pagos que tenía que hacerle al Club de París, por ejemplo, y eso implica pagar intereses del 9% en dólares? Entonces, ¿cómo dice que no está tomando deuda en dólares? Claro que está tomando deuda en dólares. Entonces, ¿qué nos mienten? Pero por supuesto, descaradamente, pero además no solamente está tomando deuda en dólares y está usando la reserva del Banco Central, que obviamente son en dólares, sino que está tomando inclusive deuda que es peor que la deuda en dólares, porque está tomando deuda indexada por ser. Vos sabés que en estos momentos en Estados Unidos hay 5% de inflación en dólares, quiere decir que si fueran dólares estaría perdiendo 5% del valor por año, pero Argentina está atando su deuda a la inflación suya y arriba de eso le pone un poco de interés, con lo cual, a menos que vayan a hacer un default sobre la deuda en pesos argentina o que tengan planteado algo por el estilo, no tiene mucho sentido el planteo que están haciendo sobre que toman la deuda en pesos atado a hacer versus tomarlo a dólares, otro tema que no tiene mucho que ver. Ahora, ¿vos creés que hay un sector del gobierno entonces que miente que como pasó con el INDEC en algún momento nos dibujan los números y nos cuentan una historia que se contradice técnicamente? Por supuesto, porque estamos llevando... Vamos con la familia del banco, vamos con la familia del banco a renegociar la tarjeta, porque está rota la tarjeta, está vencida, nos llegan las facturas rojas y nos cortaron la tarjeta y está el abuelo peleándose con el nieto en el banco y fue el abuelo el que empezó a generar la deuda y el que generó que la tarjeta hoy está en default. Eso es lo que está pasando en Argentina, es decir, no nace de un repollo el proceso de endeudamiento, siempre el proceso de endeudamiento está atado el proceso del déficit. ¿Por qué no explican por qué le sacaron 65.000 millones de dólares al Banco Central para pagar deuda? ¿Por qué no explica a Cristina por qué ella asumió con superávit y lo perdió y entregó con un déficit escandaloso? ¿Sabés por qué no lo explica? Porque si lo explicara tendría que contarle a la gente que lo hizo cuando perdió la elección del 2009. Para poder ganar en el 2011 generó un atraso cambiario y tarifario brutal, generó una época de plata dulce en Argentina que hay que ir hasta Martínez Dios para encontrar un atraso cambiario de esa magnitud con el único objetivo de ganar la elección. Por eso a mí me preocupa que ahora efectivamente quieran hacer un acuerdo con el fondo, me da la sensación que no, porque lo único que quiere Cristina es ganar la próxima elección y para eso va a volver a hacer lo que hizo este año. ¿Y la emisión? No se olviden que en 2021 hubo, atrasaron el tipo de cambio otra vez y atrasaron las tarifas otra vez. La misma fórmula del 2009-2011 la empezaron a hacer el año pasado, solo que no les alcanzó para ganar. Lo que critica el gobierno de la toma de deuda del macrismo es los vencimientos tan cortos. Dicen que fue como un poco temerario haber tomado esa deuda con plazos tan cortos. Está bien, ese es un buen punto, es un gran punto del debate y está bien, el tema ese es una responsabilidad compartida con el fondo, el fondo especuló, creyó y hizo el análisis de que el problema de Argentina en 2018 era un problema de liquidez y no de solvencia. Si es un problema de liquidez, cuando yo, mirá, en realidad cobro el sueldo todos los días 10, pero que me viene a cobrar el alquiler me lo cobra el día 5, no me falta plata para pagar el sueldo, me falta liquidez, la voy a tener, pero bancame 5 días que voy a cobrar el sueldo dentro de 5 días. En general, cuando vos tenés un problema de liquidez, la deuda la tomás por un corto periodo de tiempo hasta que resolvés tu problema de liquidez. Lo que pasa es que el problema de Argentina, que en principio parecía que empezaba siendo un problema de liquidez en 2018, se terminó transformando en un problema de solvencia luego, y sobre todo cuando ganó el gobierno... Después las pasó. Claro, cuando ganó el quimitismo. Ahora, ¿hay límite para la emisión? Porque vos hablaste, yo fui el primero que escuchó que hablaste de los 2 billones, me acuerdo incluso el año pasado. Pero por supuesto. De ese dato que impactó a todos porque no terminábamos de contar los ceros. Claro, claro, y otros 2 billones más prácticamente durante el año pasado. ¿Pero hay límite para eso? Porque se puede emitir hasta el infinito o impacta en la inflación y eso tiene un límite. Obviamente, Hugo, termina impactando en la inflación, obviamente termina impactando en el tipo de cambio. Hay tanta evidencia, no solamente internacional, sino en Argentina, que es terraplanista sostener cualquier cosa, es realmente negarse ante la evidencia. Y bueno, por supuesto, otra vez, cuando uno escucha a Guzmán, da la sensación que Guzmán está preocupado por el tema ese y trata de controlar el déficit, por ejemplo, aumentando las tarifas. Pero del otro lado, el quimitismo duro no lo deja. Y les parece, acordate de la carta de Vallejo, que proponía prácticamente, bueno, emitamos todo lo que tengamos que emitir, que total no pasa nada, que total eso no tiene nada que ver con la inflación. Entonces, si vos estás convencido de esa idea, la verdad que a mí me preocupa mucho porque eso tiene consecuencias que pueden ser devastadoras, porque la gente aprende rápido, Hugo, y cuando acelerás la inflación en Argentina, esta película nosotros ya la vimos. Una cosa es tener un nivel de inflación escandalosamente alto como el que tenemos, pero entre el 40 y el 50%, y otra cosa es irse a un régimen de alta inflación de tres dígitos. Y no estás tan lejos si empezás a abusar. ¿Hay posibilidad? Yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero lo que te estoy diciendo es que estamos realmente muy cerca porque estamos abusando de un mecanismo que ya no resiste más y donde la gente aprende y ya no quiere pagar más el impuesto inflacional. Claro. Te llevo de vuelta al tema político. ¿Qué opinás de la visita y las declaraciones de Guado de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta en Jujuy, la visita a Milagro Sala? Bueno, es consecuente con defender un régimen que tuvo un estado paralelo en Jujuy durante muchísimos años, con abiertas violaciones a los derechos humanos perpetradas por ese espacio político que están totalmente documentadas y que estuvieron en la justicia y que determinaron una sentencia judicial. Y entonces Elizabeth Gómez Alcorta, si no tengo mal entendido, incluso fue abogada defensora de ella, entonces se entiende que por ahí tenga una relación, además de la relación política, algún tipo de relación, no sé si afectiva, personal o profesional. Pero realmente el ministro Guado de Pedro, bueno, te demuestra que el gobierno sigue pensando, sigue opinando sobre la sentencia de los jueces y sobre todo sobre temas que están absolutamente juzgados donde se demostró violaciones abiertas a los derechos humanos. Y en ese sentido, ¿pensás que este año también será el de un avance contra la Corte, contra toda la justicia que se la considera independiente? A mí me parece que en la medida que el gobierno se debilitó electoralmente en la última elección y en la medida que la oposición esté fuerte y unida, eso va a ser muy difícil. O sea, creo que la variable que limita la posibilidad de avasallamiento de la República hoy es que la oposición continúe fuerte, continúe unida y de esa manera me parece que el gobierno tiene pocas chances de avanzar sobre la justicia. Una pregunta de Gustavo Segre que está ahí con nosotros y no quiero dejar que, por supuesto, la pregunta de él no se haga como corresponde. Gustavo, tu pregunta económica a Martín Tetás. Un saludo para Martín. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, reforzando, el concepto de deuda en pesos es solamente el 27%, el 73% es en deuda en dólares. Así que es exactamente lo que decía Martín. Pero Martín, la pregunta es, ¿cómo puede hacer el Congreso para limitar las acciones, en este caso del Banco Central, con una emisión desmedida, para que lo que vos estás pronosticando se pueda evitar? Mirá, la forma de hacerlo, yo fui cambiando en mi manera de pensar el problema por lo que aprendí en todos estos meses. La forma ideal de hacerlo es con un cambio en la carta orgánica del Banco Central, que es un proyecto que voy a presentar cuando se abran las sesiones ordinarias para que no pierda Estado parlamentario después del primero de marzo, y que apunta a tratar de conseguir algún consenso con el propio gobierno respecto de cuál es el sendero en el cual el Banco Central tiene que dejar de ser controlado por el Poder Ejecutivo, yo creo que tiene que ser a partir del 10 de diciembre del 2023. Y aunque me gustaría que fuera antes, me parece que esta es la manera de lograr que esto no sea cambiado por una mayoría circunstancial del oficialismo cuando retome poder, o que no sea vetado por el propio presidente. Me parece que la forma políticamente conveniente de hacerlo en el Congreso es presentar el proyecto ahora, debatirlo y conseguir una nueva carta orgánica del Banco Central que limite seriamente el poder que tiene el Ejecutivo sobre el Banco Central, a mi juicio, me parece que eso sería razonable, a partir de 2023. Ahora, ¿ese proyecto puede funcionar? Porque una cosa es que se presente y otra cosa es que se apruebe. Bueno, yo creo que hay en ciencia política la teoría, la idea del velo de ignorancia de Rawls, esta idea de que es fácil ponerse de acuerdo en una institución, en un conjunto de reglas de juego, cuando no sabemos quién de los dos va a estar, de qué lado de la regla de juego es. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo hoy con el oficialismo, con una parte por lo menos del peronismo, respecto a una carta orgánica nueva que limite al Banco Central, yo creo que nadie sabe quién va a gobernar todavía en 2023, es una incógnita que favorece el acuerdo hoy. Entonces, es posible que todos nos pongamos de acuerdo en, mira, te puede tocar a vos, me puede tocar a mí, mejor que le toque al que le toque, no toquemos más el Banco Central, no abusemos del Banco Central, no metamos mano en la reserva del Banco Central y paremos con la emisión monetaria que está causando el problema de la inflación en la Argentina. ¿Aprendieron después de, para muchos, dos derrotas en el Congreso por el tema presupuestario y luego en bienes personales y lo que pasó incluso en la Provincia de Buenos Aires, aunque no te compete, aprendieron, se pusieron de acuerdo, ¿hay un liderazgo en la coalición de Juntos por el Cambio? A mí me parece que lo del presupuesto fue una victoria rotunda, primero porque demostró una oposición unida... Pero no era que cayó en la trampa de Máximo y que iban a reformar... No, no, porque ese argumento de la trampa de Máximo no resiste ningún análisis para que haya estado en la sesión. No, te digo gente de la oposición... En la sesión, te digo por qué, Hugo. Porque Máximo llega a las 8.20 de la mañana con la escupidera en la mano a pedir por favor un cuarto intermedio hasta el martes porque el presidente le pedía por favor un cuarto intermedio para el martes para tratar de acercar posiciones. Entonces, si vos querés que se caiga... Si ya íbamos a votar, si faltaba una hora para votar, si vos querías que se caiga el presupuesto hubieran dejado que se vote normalmente para qué acelerar todo eso, para qué producir toda la situación que se generó en el Congreso. Pero ahora no tiene más discrecionalidad en los gastos. No, al contrario, fíjate vos que el presupuesto que acaba de redireccionar por decreto el gobierno tiene mucho menos gasto que el presupuesto que tenía previsto. Así que vos pensá que solamente puede reencauzar el presupuesto que ya estaba aprobado en el año 2021 y tiene muchas limitaciones respecto a las posibilidades de emitir deuda. Va a tener que ir al Congreso para solicitar autorizaciones para emitir deuda, con lo cual, al contrario, y por supuesto perdió toda la discrecionalidad que tenía respecto a los impuestos. Por ejemplo, se le acabó la discrecionalidad con las retenciones. Uno de los debates que va a haber ahora seguramente cuando vuelvan las sesiones en el Congreso, van a tener que ver sobre cómo avanza la Argentina un régimen de reducción gradual de las retenciones que no hubiera sido posible ese planteo si no hubiéramos ganado la batalla del presupuesto. No, ¿y con la presencialidad de los diputados? Bueno, esta semana hubo varios diputados, el caso de Milei fue muy conocido, varios diputados que dieron COVID o que son sospechosos de COVID. La verdad que es un tema que habría que tratar porque si no, la Cámara se empieza a convertir en una tómbola, digamos, con una paridad tan justa de personas. Entonces, si a vos te faltan... Lo mismo que pasó en el Senado al peronismo también, que perdió el quórum y después se lo robó, como suelen hacer cuando pierden, se quedan con la pelota, se quedaron con la pelota, robaron el quórum, pero en realidad lo habían perdido por una causa fortuita de una persona contagiada por COVID. Entonces, esto que ahora le pasó a Milei, que antes nos pasó a nosotros con un diputado nuestro, que le pasó a un senador del oficialismo, le puede pasar a cualquiera. Bueno, uno por COVID y dos que se fueron de viaje. Claro, pero no podemos estar especulando con que... Entonces, se trata de un tema clave o crucial y se gana por uno o por dos votos una elección si a vos te toca la mala suerte de que tu vacada se contagie a un dos de COVID y a nosotros no. ¿Por qué no permiten justamente que quienes están contagiados o son contactos estrechos puedan hacer una sesión? Eso es lo más razonable, Guada. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos a hacer un pedido formal en ese sentido, pero eso es lo más razonable. Martín, te das gracias por tu visita. Muchas gracias. Gracias a Gustavo Segre. Mientras tanto, vos ya conocés Bike. Bueno, ahora no te pierdas la nueva...